¿Connor McGregor fuma marihuana? Es lo primero que se preguntaron sus fanáticos cuando vieron un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del irlandés. En el video se aprecia a un hombre recostado en un sofá que recoge algo que parece ser un cigarrillo de marihuana. No queda claro si la persona que aparece en el video es el mismo McGregor, pero lo que sí es cierto es que fue publicado en su cuenta oficial y fue inmediatamente retirado. Las imágenes dejaron en shock a algunos fanáticos que incluso preguntaron ¿Connor McGregor está fumando marihuana ahora? El misterioso y rápido retiro del video no ha hecho más que alimentar las sospechas, eso sumado al silencio del luchador sobre el lío que se ha armado. En el ámbito deportivo, la buena noticia es que McGregor ha vuelto a entrenar y tras disfrutar el dinero que dejó su pelea ante Mayweather, el irlandés parece determinado a volver al octágono, defender su corona y seguir en lo más alto. ¡Ya estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother! ¡Sí! ¡Y adivina qué! ¡Hasta tenemos arbolito de Navidad! ¡Ya hay arbolito de Navidad en el estudio! Es traído directamente del Polo Norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito. ¡Gracias por ver el video!